El día de mañana miraremos en tu telenovela El Amor no tiene receta un capítulo en el cual Ginebra será manipulada por quien menos pensaba. Por otra parte miraremos el como Nandi está dispuesta a terminar lo que apenas está comenzando con Kenzo debido pues que dicha relación trae más problemas que amor. Y lo mejor de lo mejor miraremos el como algunas de las personas que van también al centro de encontrar a sus hijos encuentran a Paz en donde ven a la niña con el mismo lunar que tenía de niña. Dándose a entender, dándose a saber que en realidad esa niña Max o María no es la hija de Paz sino de alguien más y simplemente la plantaron. Recuerda suscribirte a este canal, tu telenovela día a día si el video fue de tu agrado. Que tengas una excelente noche. Hasta la próxima.